Alcópte flaca mañana Las penas y los espantos duermen su sueño profundo Y en un murmullo rotundo suelta la sabe su canto Y el verde domina el campo su frida alfombra del mundo Un mate rueda en las manos de quien contempla el encanto De un árbol medio otoñal, un vio pa' donde va el viento Y un cielo que cuenta un cuento que pocos han escuchado Florecen brazas de amor de rebolineando inocencias Y el aire se hace creencia pura y sincera armonía Donde florece la vida, donde mis sueños se encuentran Música Madruga el sol y en mis ojos latentes de añoranzas Hay mis primeras andanzas que tan lejos han quedado Y un tiempo casi olvidado los olores de mi casa Las ramas de un viejo sauce queriendo atrapar el viento Sueltan en él su lamento y en su quietud se desboca Se hacen lágrimas sus hojas, se hace canción su silencio Al comenzar la mañana yo le agradezco al camino Otro día se hace el vino y en mi gana está doliente Canta el sentir del que siente sin darle paso al olvido Florecen brazas de amor de rebolineando inocencias Y el aire se hace creencia pura y sincera armonía Donde florece la vida, donde mis sueños se encuentran Donde florece la vida, donde mis sueños se encuentran Música 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 Música